¿Eso es un libro que hay que publicar gallinazo o qué? Sí, sí, son más de 250 décimas que donde escribo mi viaje desde que arranco yo estaba en el aeropuerto, me tocaba hacer escala en Lima, en Perú y yo allá, ¿pero qué me pongo a hacer yo? no tengo voz para hablar con nadie tengo la tablet me toca hacer una escala de un día acá prácticamente pongámonos a escribir en décima, voy para Cuba allá son los décimos y allá que me las corrijan y como a ver, más o menos cómo empieza eso usted me las dijo una vez eso comienza así voy a recitarle hasta un pedacito ahí pues ahí para dejarlos así como 5.51, ahí unos minuticos de la décima bueno, dice así 28 de marzo es y salí de Medellín solamente con el fin de ver qué viene después me voy para Cuba un mes en búsqueda de una planta o la medicinal santa mano de un doctor isleño que vea simple y pequeño lo que afecta mi garganta son las 10 y 32 minutos en Perú, Lima pauso, escribo una rima y se la dedico a Dios porque aunque no tengo voz para dar un leve ruido tengo el corazón nutrido de amor, esperanza y fe para decirte Dios que siempre estaría agradecido pasa la noche muy lenta y espero la madrugada sentado en la congelada silla donde el frío aumenta obvio también se incrementa las ansias de que me suba a el avión donde de uva me den en la mano un vino y así emprender mi camino directamente hacia Cuba me despido de la inmensa ciudad de Lima, Perú y mi corazón pupu rápido a latir comienza 6 horas dura la extensa travesía hacia La Habana observo por la ventana y solo veo la nube que me recuerda que estuve en la capital peruana 6 horas viajando van y entre el avión distingo gente con acento gringo y a mi lado un catalán observo la isla Caimán y una azafata que allí nos da un recado así en 6 minutos nomás estamos tocando las tierras de José Martí fue raro el aterrizaje, sentí mucho tambaleo pero me pasó el mareo cuando se terminó el viaje llegué, cogí mi equipaje, me coloqué la chaqueta abandoné la avioneta y me dispuse a salir para después recibir ya saliendo mi maleta hola, esa parte es buena hola, yo me llamo Liana dijo una hermosa morena que con su voz muy serena resaltó ser de la aduana regia, firme, seria y plana preguntó de donde vienes vas a visitar a quienes dime en Cuba tu objetivo y también si tu efectivo son dólares ¿cuántos tienes? le dije soy colombiano de la ciudad de Medellín y he venido con el fin de aprender punto cubano mil dólares en mi mano le mostré a sus generales incrédulos y cordiales murmuraron joven Ruiz por venir de ese país revisaré sus morales con mi cabeza enfadada me percataba del hecho de que los gringos derecho pasan sin decirles nada ya después de registrada mi maleta hasta su cuero me dijeron caballero ya que nada le encontramos venga que necesitamos escanear su cuerpo entero me meten dentro de un cuarto casi me orino del susto porque de tanto disgusto la verdad ya estaba harto es que lo que no comparto es la estigmatización que le dan a mi nación por lo de Pablo Escobar y nunca se va a acabar esa vil reputación me sientan y me preguntan que si yo conozco capos yo les dije si hasta sapos que con rifles les apuntan luego en la planilla adjuntan la investigación termina que era cuestión de rutina y por ser de ese país creímos Juan David Ruiz que traías cocaína sin ser narco yo pensaba si trajera cocaína la meto de la pasta fina en los libros que llevaba tanta risa me causaba que ni podía entenderlo esto no vas a creerlo pero con toda esa euforia me metieron en la historia de ser un narco sin serlo ahí arranca con mi maleta y te sabes las 250 me las sé por hasta las 199